Dijiste nunca más para más tarde tropezar En la piedra que dejaste atrás dices nunca, nunca Juraste que se acabó, que estabas cerca de la perdión Y ya ves lo que dices hoy, dices nunca, nunca La rueda siempre gira y a veces va a tomar Los cambios de la muerte no acaban siempre igual Tú siempre con la verdad, incorruptible y demás Y ya ves lo que dices hoy, dices nunca, nunca Dijiste nunca más para más tarde tropezar En la piedra que dejaste atrás dices nunca, nunca La rueda siempre gira y a veces va a tomar Los cambios de la muerte no acaban siempre igual No digas nunca, no digas nunca más No digas nunca, no puedes quedar fatal No juraste que se acabó, que estabas cerca de la perdión Y ya ves lo que dices hoy, dices nunca, nunca Y ya ves lo que dices hoy, dices nunca, nunca La rueda siempre gira y a veces va a tomar Los cambios de la muerte no acaban siempre igual No digas nunca, no digas nunca más No digas nunca, no puedes quedar fatal La rueda siempre gira y a veces va a tomar La rueda siempre gira y a veces va a tomar Los cambios de la muerte no acaban siempre igual No digas nunca, no digas nunca más No digas nunca No digas nunca No digas nunca más No digas nunca No digas nunca No digas nunca No digas nunca ¡Gracias!